Nueva semana en el momento más dulce de las noticias que comienza en este momento con grandes recomendados del arte y la cultura para que ustedes se programen, así que quédense con nosotros toda la semana, bienvenidos. ¿Sabe qué hacer cuando los vidrios de su vehículo se empañan por la lluvia? Hay unos productos para evitar eso, los cuales se aplican en la parte interna del vehículo y así evitamos el uso del mismo aire. Cuando le aplicamos el producto al vidrio no se nos va a empañar con tanta facilidad como lo hace si no lo tuviese. Si va a usar el aire acondicionado para desempañar los vidrios, tenga en cuenta. No utilizarlo con la máxima potencia, ya que no es necesario. Una mínima potencia es suficiente y basta para desempañar los mismos vidrios. Use la temperatura adecuada para desempañar seleccionando en el aire acondicionado el ícono de desempañar vidrios. Él automáticamente la regula porque usted lo va a colocar exactamente para que desempañe los vidrios. Para desempañar los vidrios se hace con él en caliente. Se pone aquí, él tiene la opción de ponerla y él va a botar, es un aire caliente para quitar todo ese empañamiento que puedan tener los mismos. Del director Oll Parker llega la segunda entrega de la película Mamma Mía, el musical. Después de 10 años regresan a la mágica isla griega de Calo Kairi en el nuevo musical basado en las canciones de ABBA, que regresará al año en que todo comenzó, con su elenco original y la participación especial de Cher, Lily James y Andy García. Esta cinta se estrenó ayer en las salas de cine del país. Recoleta felicita por el programa, dice que se interesó mucho por el tema de fecundación asistida y pregunta, ¿cómo hay que hacer para asistir a una? Viejos Azmerreíres es el nombre del espectáculo que trae Lelutia a Medellín. Ahí suben las prisioneras. ¡Qué bellos tienen! ¡Qué bellos tienen los ojos! Una única presentación este próximo 22 de agosto en el Teatro Metropolitano. La obra es una antología de sus más grandes éxitos. Los premios Mastropiero, Todo porque Rías, Por Humor al Arte, Luterapia, entre otros. No se los pierda a las 8 de la noche. Ahora los chinos todo es diálogo, comprensión, entendimiento. La mamá de ahora pasa todo, no, que el fechuy, no, que el choca. Otra opción para este 22 de agosto es disfrutar de cuentería y comedia con tres para el humor. Estarán Cociaca, Jerico y el Diablo. La peritonitis es como si a uno se le rompieran las tripas y se le regara la mierda y la mierda mata. A ellos los puede ver en el Teatro Pablo Tobón Uribe a las 8 de la noche, entrada libre con aporte voluntario. Mi mamá es muy bella, yo la amo, pero ella tiene el visio de meterse en la educación de los nietos. Y esto te dice, ve mamá, yo te amo y te respeto, pero yo a usted se cago en mí, deje yo me cago en el niño. ¿Usted sabe quién es Andrés Bravo? Muy pronto se lo contaré. Cerramos el postre con música y esta conmovedora interpretación de John Trujillo de la canción Déjenme Ir. Un tema que John compuso para la película Déjenme Morir, un largometraje dirigido por Edwin Jaramillo Vélez que tiene que ver con el tema de la eutanasia y cuenta la triste historia de un hombre que padece un cáncer terminal, sufre dolor y desea partir, pero no puede hacerlo de manera legal ante la negativa de su hospital. No quiero oír más de lo mismo. Lo siento doctor, ahora es mi problema. Luego de buscar ayuda y no obtenerla, recurre a su último recurso, hacerlo por su cuenta. La canción triste y desgarradora relata la lucha de Arturo Amaya para acallar el dolor. Ya perdí la batalla, no tengo resistencia. En redes sociales nos pueden buscar, saben que estamos ahí dispuestos para todos ustedes las 24 horas, como arroba hora 13 noticias, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Los invito también a que descarguen la aplicación en sus dispositivos móviles de Apple y Android y a que nos manden sus correos electrónicos al poste arroba hora 13 noticias punto TV. Nos vemos mañana, chao.